Hola amigos de Youtube, hoy les traigo un nuevo video, esta vez les traigo el emulador de Nintendo DS y pues nada amigos, empecemos Bueno si amigos, me he encontrado este emulador, como les decía, es el de Nintendo DS y pues bueno, vamos a probarlo a ver que tal como podemos ver su interfaz es muy sencilla y pues trae la opción de continuar, cargar nuevo juego, opciones y salir del emulador bueno vamos a darle en cargar nuevo juego yo aquí como pueden ver tengo el de New Super Mario Bros y el de Naruto Shippuden y pues primero vamos a ver el de Mario Bros como pueden ver carga inmediatamente es bastante fluido, no se traba nada, no tiene nada de lag pues bueno vamos a probarlo yo anteriormente ya me había descargado varios emuladores y pues no me jalaba nada, nada se trababa bastante y pues este ya lo he probado hasta en mi Xperia Play y pues va al 100 y pues nada amigos vamos a ver, vamos a seguir viendo esto esta prueba de este emulador también como pueden ver trae unas opciones trae como cambiar la pantalla de como visualizarla si la queremos ver de esta forma pero a mi no me agrada esta ahí ya me salí, a ver también la podemos ver así o sea si se ve todavía aceptable vamos a ver otra esta que es toda la pantalla completa pero pues se deforma mucho la imagen a mi no me gusta así, prefiero jugarla como la tenía antes pues bueno vamos a probarlo mi no me estoy digamos que me quiero que мов Bueno, vamos a probar otro que tengo aquí, a ver, vamos a probar el de Naruto, de inmediato y pues si amigos, también los invito a que pasen a mi nuevo blog, lo he estado creando, aún le faltan algunas cosillas, pero pues ya está, y pues también a mi foro que ya lo tenía anteriormente, pero no estaba activo, ahora ya lo voy a tener más, un poco más activo, y pues los invito a que pasen y se suscriban, ya saben, en la descripción del video les dejaré el link de la página, y pues bueno, sigamos viendo este grandioso emulador Bueno amigos, ahora vamos a ver como se instala esto, y pues vamos a la PC y ahorita regresamos Bueno amigos, ya una vez descargado el archivo, nos vendrá un RAR, y este lo tendremos que extraer, y nos saldrá esta carpeta, al abrirla nos saldrán estos cuatro archivos, que esta es la APK, que es la que se instala en el dispositivo Android, este que es el firmware, y la BIOS del emulador, ya que sin esto no podremos hacer lo que funcione Bueno, todo esto de la carpeta lo tenemos que copiar Y pegar en nuestro dispositivo, a ver déjenlo, lo conecto Bueno, aquí ya esta conectado, nos vamos a nuestro disco duro, y pues aquí esta todo, todas las carpetas que ya trae por defecto el sistema de Android, y pues tenemos que poner todo en download, como pueden ver, bueno vamos a instalarlas otra vez, como ven ya las tengo aquí, vamos a ponerle todo en copiar y reemplazar, como pueden ver aquí están, son estas cuatro y bueno ya desde, ya que hayan hecho esto, se pueden ir a su dispositivo Android, instalarlo normalmente, y ya les jalará a la perfección el emulador, y pues los juegos de este emulador pueden estar en formato zip, o en .nds, y esos también los pueden meter aquí mismo en esta carpeta, y pues nada amigos, eso es todo, espero y les haya gustado el video, y pues nada, espero sus comentarios, sus likes, y suscríbanse al canal, que eso ayuda bastante, y pues bueno, adiós.